De pedir algo yo pido, que de más peras el olmo, que te rías hasta el colmo, que lo tienes merecido, que regreses y se ha ido. La luna está a tu ventana, que el cansancio y la desgana, no te pasen sus recibos y que panezcan festivos los lunes por la mañana. Al esperar algo yo espero, que se queje más la gente, que el corazón se caliente, que no gobierne el dinero. Que si hacemos lo que quiero, lo hagamos porque has querido, que al cuestionar lo prohibido, inflamemos esta vela con más furia y más candela. De pedir algo yo pido, que te quedes a mi lado, que no te cruces de brazos, que se estrechen más los lazos de esta incipiente amistad. Y que sus ojos azules, me miren como aquel día, y que impune la alegría, nos hostigue sin piedad. ¡Gracias! 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 Desear algo deseo, que sonrían los espejos, y que se tiren los tejos, el trabajo y el recreo. Que se vayan a paseo, los que atesoran su ego, los que siempre dicen luego, los mansos, los moralistas, los muertos, los conformistas, los que no juegan con fuego. Que desde ahora yo voy, a poner todo mi empeño, en conseguir ser el dueño, de lo que hago y lo que soy. Harto de estar, harto estoy, a partir de este momento, digo adiós al sufrimiento, voy a volver a empezar, y esta vez voy a acabar. Si no, viviéndome de contento, si te quedas a mi lado, si no te cruzas de brazos, si se estrechan más los lazos, de esta incipiente amistad. Y si sus ojos azules, me miran como aquel día, y si impune la alegría, nos justiga sin piedad. Y si impune la alegría, nos justiga sin piedad. Te pedí algo, yo pido. 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 Y si te cortas, recortes los suyos, tus y las penas. Te pedí algo, yo pido. Y si no aguantes la impresión, te festejas y en verbenas. Te pedí algo, yo pido. Y no voy a los caminos que nos lleven hasta a romar. Te pedí algo, yo pido. Y no vuelvo a equivocarse con tu banda, mi paloma. Te pedí algo, yo pido. Y no me quedas a mi lado, pasemos un buen rato. Te pedí algo, yo pido. 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 Que impune la alegría, nos justiga. Te pedí algo, yo pido. Gracias. Gracias.